Con Claudio Suchoviki nos une una amistad desde hace muchísimos años. Y, te diría, desde 1993. Y un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos un programa juntos? Y ahí, discutiendo qué nombre le ponía, si tenía algo que ver más con lo bursátil que es Claudio, si tenía que ver algo más con los negocios que soy yo, salió una frase de un gran amigo, Mauricio Bellora, que le comenté que había terminado el año muy bien y me dice, mira, está bueno que te vaya bien, porque vos sos de esos que transforma limón en limonada. Un limón vale 5 pesos, una limonada vale 100. Y solo se le agregó agua y un poquito de azúcar. Entonces, eso fue limón y limonada. Lo hicimos con Claudio Suchoviki, nos divertimos muchísimo. Vamos a traer columnistas increíbles que ahora están en puestos tremendos, que en ese momento trabajaban con nosotros en el programa. Van a venir productores de lujo que ahora tienen otros puestos, pero en ese momento estaban con los teléfonos. Limón y limonada, dentro de este revival de Estefaniano, de los lunes entre 19 y 21, aquí, en Ecomedios, te va a sorprender esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!